Andrés Benavides y Claudia Varona son los creadores de LifePack, un proyecto que busca hacer frente al problema de la contaminación causada por el uso de plástico. Desde 2010, estos dos emprendedores colombianos se han dedicado a desarrollar platos germinables y biodegradables elaborados con fibras naturales. La idea de negocio nació con el objetivo de generar acciones capaces de dar un nuevo sentido a la palabra reutilización, rompiendo cualquier paradigma en torno al tema del reciclaje. Con mi esposo íbamos a una reunión social, a una fiesta, a un asado, a un camping y siempre veíamos los tarros de basura llenos, llenos de productos de un solo uso que son de plástico o de espuma. Normalmente en Colombia se conoce como ecopor. ¿Y estos dónde van a ir a parar? Pues van a ir a parar los vertederos, que ustedes saben que se van a demorar más de 500 años en degradarse. Y es que la creciente producción y uso de plásticos amenaza con contaminar cada rincón del planeta, especialmente los mares, que son el destino final de muchos de ellos. De acuerdo con un informe de Greenpeace, 8 millones de toneladas anuales de plástico llegan a los mares y océanos, formando entre el 60 y el 80% de la basura marítima. Ante esto, esta pareja de esposos quiso ofrecer una alternativa que convierte a los usuarios de productos desechables en consumidores responsables. Empezamos a hacer estudios, empezamos a hacer pruebas de laboratorio, queríamos que fuera un producto innovador, diferente, porque ustedes saben que todo dice biodegradable. Ustedes ven atrás de todos los productos y dicen, este producto es biodegradable, pero ¿biodegradable en cuánto tiempo? Nosotros sí queríamos que fuera realmente biodegradable, que ayudara al medio ambiente y que aparte de eso, que se transformara en algo, que se transformara en vida. Por eso nosotros decimos que nuestros productos se transformaran en vida. Los productos están elaborados a partir de fibras naturales como la corona de la piña y las cáscaras de maíz que recolectan en los procesos agrícolas de los campesinos de la región, a quienes les permiten la capitalización a través de residuos que tenían como destino los vertederos de basura. Es una combinación de fibras y aparte de eso le metemos semillas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú utilizas el producto, si tú quieres, tú lo puedes sembrar en un jardín o en una matera y este producto se te va a biodegradar más o menos entre tres y cuatro semanas o te puede germinar en una planta. Pues digo yo puede porque es un ser vivo, entonces hay posibilidad de que germine un 95% que germine, hay un 5% que de pronto no te germine. Entonces, se te convierte en una planta. Nosotros hemos utilizado semillas de fresa, semillas de uchuva, semillas de tomate. Ahora bien, si las personas no quisieran aprovechar esta cualidad biológica, podrían desecharlo al vertedero sin problema y el producto desaparecería en cuestión de tres semanas. Esta pareja ha sabido aprovechar las bondades del territorio para crear un producto único en el mundo capaz de contribuir a la lucha en contra de la contaminación y las emisiones de gases del efecto invernadero. El proceso de fabricación se lleva a cabo en Cali, en la ciudad de Cali. Nosotros estamos ubicados en el Valle del Cauca, donde adquirimos muy fácil la materia prima, porque aquí está lleno de sembrados, de piña, de maíz, de una cantidad de frutas y verduras que nosotros utilizamos para hacer nuestros productos. Además de la innovación que presentan con sus productos, LifePack ha trabajado con trasfondo social, vinculando a mujeres cabeza de hogar, quienes participan en el proceso de producción para obtener un ingreso mensual. Actualmente tienen una maquila en el Batallón Pichincha, donde trabajan con militares privados de la libertad. En el satélite de producción que tenemos en el Batallón Pichincha, tenemos cinco personas que están trabajando con nosotros. Estamos trabajando con alrededor de unos ocho campesinos, que incluye sus familias también. Y hemos trabajado en total más o menos con unas 150 mujeres, madres cabezas de hogar. Entre esas también han habido mujeres privadas de la libertad. Estos emprendedores han sido ganadores de varios premios e incluso participaron en el Reality Shark Tank del canal Sony, cautivando a los inversionistas del programa. La compañía tiene una filial en Estados Unidos, ha enviado algunos de sus productos a países de Latinoamérica y de la Unión Europea y actualmente espera seguir ampliando sus fronteras. Hoy son los encargados de llevar al mundo un aporte significativo a la reducción del impacto ambiental, informó para Express News Pilar Salcedo. Gracias. 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 Gracias.